Como Ministerio del Medio Ambiente, desde el año 2016, a partir de denuncias que teníamos, de evidencias que había sobre la creciente contaminación ambiental del lago Coatepeque, hicimos un ejercicio con las comunidades que nos tuvimos como seis meses trabajando con equipos, no solo del Ministerio del Medio Ambiente, sino que incorporaron también con el apoyo como la Fundación Coatepeque y las municipalidades. Hicimos un censo y encontramos 414 quintas recreativas, 40 viviendas, 6 hoteles y 12 restaurantes entre grandes y pequeños. El común denominador de esta infraestructura es que ninguna tenía un tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Nos tomamos el tiempo y el trabajo y seis meses después, estoy hablando ya, principios del año pasado, el año 2017, entregamos a la Municipalidad de Santana y a la Municipalidad del Congo y a cada uno de los propietarios de estas infraestructuras, la propuesta de solución individual a la problemática. Además, la Alcaldía de Santana y la Alcaldía de Coatepeque tendrían que darle seguimiento, pues ellos son los encargados del trabajo en la zona. Un año después no hay avances en esta problemática. Ya nos hemos comunicado con la nueva alcaldesa Santana, estamos también, nos vamos a comunicar por escrito por ella, porque que cumpla el plan de trabajo que hicimos en conjunto a principios del año pasado, que contemplaba la construcción de mecanismos de tratamiento de las aguas residuales, de las aguas domésticas, de las aguas comerciales, en cada propiedad, que contemplaba también un manejo adecuado de los desechos sólidos, o la basura, como la llamamos, bajo la responsabilidad de estas dos municipalidades. Estamos trabajando, como te decía, directrices específicas, para ordenar, o más bien restringir los cambios de uso de sueldo, que con agricultura intensiva de agroquímicos, particularmente fosfatos y nitratos, son los responsables de los cambios de color del espejo del agua del lago, tanto en el color turquesa como el último marrón que tuvimos a principios de este año.